Norte de la India Los activistas de la organización abolicionista Free the Slaves, Liberen a los esclavos, están en acción. Deben actuar rápidamente antes de que el dueño de la fábrica se entere de la razia. Encuentran a 24 chicos en el recinto de la fábrica. Fueron atraídos por traficantes de esclavos de sus aldeas y esclavizados. Creíamos que podríamos ganar dinero, pero todo lo que conseguimos fueron golpes. Trabajamos desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Nos azotaban ante el menor error. Después de 200 años de lucha contra la esclavitud, está prohibida por ley en todos los países del mundo. Y sin embargo, existe en todas partes. La explosión demográfica, la pobreza y la impunidad han fomentado un sistema de esclavitud moderna. Sabemos de la esclavitud solo por el oscuro pasado. Por supuesto que no creemos que sea un fenómeno aislado en algún lugar del mundo. También aquí hay numerosos informes sobre prostitución forzada, pero esas son las áreas de exclusión de nuestra sociedad. Nosotros jamás compraríamos productos hechos por esclavos, ¿verdad? Solo muy poco suponen lo que sucede bajo los toldos plásticos de la ciudad española de Almería. Los invernaderos cubren una superficie equivalente a 80.000 estadios de fútbol. De aquí proviene la fruta y la verdura de invierno de Europa. Una gran parte es para los supermercados alemanes. El dibujante y diseñador finlandés Wille Dieter Weinen pudo mirar bajo los toldos plásticos y detrás de las bambalinas de nuestro mundo aparentemente perfecto. Hoy tengo la sensación de que soy culpable por el solo hecho de entrar al supermercado, como si yo mismo fuera un delincuente. Hace 10 años, Dieter Weinen viajó largamente por Marruecos y España. Se encontró con muchas personas que le contaron sus historias. Eran historias de inmigrantes ilegales en busca de una vida mejor que se encontraron como esclavos bajo los toldos de plástico de Almería. De eso surgió un cómic estremecedor titulado Manos Invisibles. La travesía cuesta 2.500 euros. Se endeudan. Hipotecan su futuro con la esperanza de saldar la deuda rápidamente. Durante el viaje a España, donde un breve estrecho separa el primer mundo del tercero, arriesgan la vida en embarcaciones no aptas para navegar. Allí termina para muchos el sueño de una vida mejor. Los que logran llegar a la Europa Prometida a menudo terminan como esclavos en las enormes plantaciones de los invernaderos de Almería. Los trabajadores ilegales viven en terrenos abandonados de antiguos invernaderos. El suelo está completamente contaminado, envenenado con fertilizantes, sales y pesticidas que se han rociado allí durante décadas. Arman sus chozas con todas las cosas, la basura que encuentran allí. Unos 40.000 inmigrantes ilegales trabajan aquí en un mundo paralelo. Escapar es casi imposible, ya que son capturados, deportados o la policía los trae de regreso a las plantaciones. Queda a criterio de los propietarios de las plantaciones pagarles un magro salario o nada. Para los ilegales no se aplica ninguna ley laboral. En Almería, las autoridades, los propietarios de los invernaderos y los medios trabajan juntos. Controlan los medios de comunicación para que no informen sobre esta situación. firman contratos primero con las autoridades locales, después con los políticos locales, para que el corrupto mercado de los inmigrantes se mantenga en funcionamiento. El acceso está prohibido para gente ajena a las plantaciones. No quieren testigos. Tieta Bainen distribuyó cámaras desechables y convenció a los trabajadores para que fotografiaran su situación. Surgieron miles de fotos que sirvieron como base para sus dibujos. Los dueños de las plantaciones y los traficantes de inmigrantes indocumentados tienen un acuerdo. Alguien adelanta el dinero para la travesía. Para un marroquí, una persona del norte de África o alguien que viene de más del sur son sumas enormes. Estas deudas deben saldarlas con su trabajo. Para muchos, pasan años antes de poder enviar algo de dinero a casa. Algunos jamás lo logran. El que no puede trabajar más es deportado. Los trabajadores están obligados a rociar pesticidas sin ropa de protección. Las enfermedades están por doquier. Algunos mueren bajo los toldos de plástico de este mundo paralelo. No existe la atención médica, ni siquiera agua limpia. Las condiciones de higiene son desastrosas. Nada queda del paraíso soñado. Los españoles y los turistas jamás ven a los inmigrantes y estos no vuelven a salir mientras vivan. De eso se ocupan las autoridades y mantienen la frontera permeable en función de la cantidad de trabajadores que necesiten. El dueño de la plantación puede vender permisos de trabajo que vinculan a estas personas a determinados empleadores y una vez que están atrapados por las deudas, no salen más de allí. ¿Esclavitud en medio de Europa? ¿Una Europa que apela a los valores humanos? El cómic de Dieter Weinen acaparó mucha atención. Fue traducido a varios idiomas y recibió una lluvia de premios. Pero, ¿cambió algo? Recibimos una gran cantidad de comentarios de políticos europeos que querían saber dónde se puede obtener más información. Me aseguraron que el tema encabeza la lista de prioridades, pues deben asegurarse de que estas cosas no sucedan en Europa. La esclavitud se convirtió en un elemento de la economía global. Existe en todo el mundo y los cómics al respecto llenarían una biblioteca completa. El consumidor normal no va allí. Bueno, tal vez escuchó rumores. Pero mientras la comida sea barata, no hay razón para molestarse. En la abadía de Westminster, en Londres, se encuentran las tumbas de grandes hombres como Darwin, Dickens, Newton y muchos otros. Aquí también está la tumba de William Wilberforce, el abuelo de la abolición. En 1807, después de 18 años de campañas y lucha contra la esclavitud, Wilberforce tuvo éxito. Después de 10 horas de debate en el parlamento, se sancionó la primera ley contra la trata de esclavos. Hoy la esclavitud está prohibida en todo el mundo, pero... ¿qué importa? Actualmente hay unos 38 millones de esclavos. Nos encontramos con Kevin Bales en la isla de Guernsey. El científico dirige el Instituto Wilberforce para el estudio de la esclavitud moderna y se lo considera un experto en la materia. La primera vez que escuché sobre la esclavitud moderna fue en la década del 90, cuando tomé un folleto en un evento. En él decía, actualmente hay millones de esclavos en el mundo. Me dije, esto no puede ser verdad. Todo el mundo sabe que la esclavitud ya no existe desde el siglo XIX. Esta afirmación fue el motivo de un trabajo de investigación que duró años. Kevin Bales se asomó entre los bastidores de nuestro mundo e ingresó en otro que no había creído posible. Me ocupé intensamente de este tema y descubrí que era verdad. Cuando me encontré con gente que vive en esclavitud, vi cosas espantosas. El mundo de los esclavos es muy desequilibrante. Entre la esclavitud clásica y la moderna solo existen dos diferencias. Hoy ya no está legitimada por la legislación vigente y los esclavos son más baratos que nunca. Sabemos por la historia que comprar un esclavo era muy caro. Era comparable con la compra de un camión o un tractor. Era una inversión significativa. Costaba mucho dinero y llevaba mucho tiempo amortizar esa inversión. Hasta había pólizas de seguro para proteger la mano de obra esclava porque era una inversión que valía la pena. Por lo tanto, en los Estados confederados, un esclavo costaba el equivalente a 30 mil dólares estadounidenses como máximo. Actualmente, en algunas regiones del mundo, se consiguen esclavos por solo 50 dólares. La pobreza y la superpoblación crean una reposición permanente. Cuando ya no se los necesita, se los puede eliminar sin que generen pérdida. Recuerdo a niños que vi en Nepal que debían cargar rocas. Cuando se caen, se rompen una pierna, los dejan ahí tirados. Se deshacen de ellos porque llamar a un médico es demasiado costoso. es más barato comprar un niño nuevo. Bales descubrió diversas formas de esclavitud en muchos países del mundo. Se ha convertido en un pilar de la economía global. Por supuesto que hay una conexión entre la esclavitud moderna y los directivos de las empresas internacionales, tal como hay una conexión entre la esclavitud moderna y cada uno de nosotros como consumidores. Todos a lo largo de la cadena de suministro estamos vinculados con ella, desde los gerentes de las grandes empresas hasta nosotros. A India le gusta presentarse al mundo como un estado moderno, la democracia más grande con crecimiento industrial y una floreciente clase media. Pero detrás de la fachada de la potencia económica de Asia se encuentra el más profundo medioevo. Se calcula que en India hay de 17 a 20 millones de esclavos. Las organizaciones benéficas indias hablan de hasta 60 millones. Son sobre todo los Dalit, los Sinkasta, quienes desde siempre han sido considerados esclavos naturales en la cultura india. Supriya Aghwasti, activista de la Organización para la Liberación Free the Slaves en una comunidad de antiguos esclavos. Estas personas tuvieron suerte. Hoy viven en libertad, pero la organización humanitaria lleva adelante una lucha casi desesperada contra un sistema de delincuencia, corrupción y esclavitud. En India, esta condición existe en burdeles y casas privadas, molinos de arroz, fábricas, canteras, en la agricultura y sobre todo en los hornos de ladrillo. En los hornos de ladrillo de India, la mano de obra esclava es total. Hay un 100% de esclavos. Esto es porque la industria es enorme y se controla con violencia y amenazas. Con el fin de controlar a cientos de personas, los propietarios de esclavos recurren a agresiones y matan a la gente en las fábricas de ladrillos. Los esclavos de las fábricas de ladrillo y muchas otras industrias son en su mayoría víctimas de la servidumbre por deudas. A menudo, solo se trata de un préstamo de 10 o 20 euros. Generalmente, se esclavizan familias enteras durante generaciones por medio del engaño de los tratantes de esclavos. La gente, analfabeta en su mayoría, pierde la cuenta de su supuesta deuda. La servidumbre por deudas está prohibida en India desde 1976, pero a nadie le importa. De esto se ocupan las autoridades corruptas, puesto que con ladrillos baratos se construyen fábricas baratas, que a su vez elaboran productos baratos. La esclavitud en las industrias locales crea una economía que culmina con productos de exportación a precios competitivos. Así es como definimos la esclavitud. Es todo aquel que está cautivo por la fuerza, que no recibe una paga o que recibe un salario por debajo del mínimo. Y eso es lo que vemos cuando realizamos nuestras operaciones de rescate, que a la gente no le pagan, se encuentran atrapados y son vigilados permanentemente. Las mujeres sufren abusos sexuales y los niños reciben golpes y también están obligados a trabajar. Entre 2013 y 2014 la organización liberó a más de 4.500 esclavos en India y llevó a juicio a 130 tratantes de esclavos. Las campañas de información como estas han de advertir acerca del peligro de la esclavitud. Pero la tarea más difícil es darles una perspectiva a los liberados. Algunos pueden regresar a sus lugares de origen, pero otros terminan nuevamente en cautiverio porque no tienen otra alternativa, o se esclavizan o mueren de hambre. Cada operación de rescate es impredecible. No sabemos qué sucederá, de dónde es la gente, cuántos años han pasado en esclavitud. Lo único que sabemos es que debemos reorganizar sus vidas. Pero ellos mismos deben conservar su libertad. Las organizaciones humanitarias afrontan un ejército de millones de esclavos. A eso se le suma que su trabajo se complica cada vez más. El actual gobierno ha decidido ignorar el problema y ocultarlo cuanto sea posible. Se supone que está en juego la reputación de una nación moderna. La esclavitud no cuadra en la imagen deseada de la India del siglo XXI. Las ONG que trabajan en todo el mundo contra la esclavitud son muy pequeñas, pero también son las más eficaces de todos los que apuestan al cambio. Si uno se pregunta quién libera a los esclavos, la mayoría no son liberados por las autoridades, sino por las ONG. bajo la mirada de las autoridades, cada año se esclavizan decenas de miles de niños de los estados pobres del nordeste de India. Llegan en trenes los llamados trenes infantiles. Los traficantes ganan una comisión de unos 12 euros por niño. Nosotros, los que vivimos en las regiones ricas del mundo, estamos conectados con la esclavitud de diversas formas, a través de alfombras, alimentos, a través del pescado, de la joyería, del calzado. En Europa Occidental hay una gran cantidad de productos que vienen de India y llegan aquí, hasta lápidas. De regreso en la próspera Europa, estamos en Copenhague para hablar con el periodista danés Miki Mistrati. Se topó con un nexo muy directo entre la mano de obra esclava y un producto de nuestra canasta familiar, el chocolate. De hecho, todo comenzó en mi supermercado y conmigo como cliente. Fui a comprar chocolate y había siete barras iguales, solo que de diferentes gustos. Una de ellas tenía un logo de comercio justo y me dije, de acuerdo, siete barras es de chocolate y una es de comercio justo. ¿Qué pasa con las otras? ¿Son de comercio injusto? En busca de las manos invisibles que cosechan el cacao para nuestro chocolate, Mistrati viajó a África Occidental. Costa de Marfil es el mayor productor de cacao del mundo. Alrededor del 80% del cacao del chocolate que se vende en los supermercados europeos proviene de aquí. lo cosechan niños esclavos. Vienen de los países limítrofes que son aún más pobres. Malí, Benin, Burkina Faso, Níger. Es decir, que los niños vienen de países que son aún más pobres y ese es el problema de la región. según un informe de UNICEF, en África Occidental se secuestran unos 200.000 niños al año. Muchos de ellos se esclavizan. Hay una gran industria de caza de esclavos. En el norte de Costa de Marfil hay mercados de esclavos no oficiales. Los propietarios de las plantaciones pueden comprarlos allí. Puedes ir a un mercado y comprar niños o también ir a una plantación como hice yo. Fui a una plantación de cacao y simulé que quería comprar niños para mi propia plantación. Y alguien me dijo, solo dime lo que necesitas y te conseguiré algunos niños de Burkina Faso. le pregunté ¿cuánto me costaría? Y me dijo sin vacilar 230 euros. Así que puedes conseguir fácilmente niños a 230 euros para que trabajen gratis en tu plantación de cacao de África Occidental. Según las estadísticas los alemanes consumen 11 kilos de chocolate al año. El cacao proviene principalmente de África Occidental sobre todo de Ghana y Costa de Marfil. Los padres entregan a sus niños a los traficantes. La pobreza los obliga a hacerlo y a creer en falsas promesas. Cuando vienen a los campos de cacao la mayoría piensa que recibirá un salario pero no es así. Son esclavos modernos en plantaciones de cacao de modo que intentan escapar. Me encontré con chicos que lograron huir eran de Malí y me contaron cómo los golpeaban todos los días pero no pueden volver a casa porque allí no son bienvenidos. Esto hace la pobreza. Sus familias pensaban que en las plantaciones de cacao ganarían su propio dinero. En el llamado protocolo del cacao grandes empresas como Nestlé y Mars se pusieron de acuerdo en el año 2001 para asegurar la erradicación del trabajo infantil en la industria del chocolate hasta el 2005. En el año 2010 Mistrati quiso verificar el cumplimiento de esta promesa. Nada había ocurrido. Las plantaciones seguían llenas de niños esclavos. Para su documental Mistrati quiso la opinión de Nestlé pero la empresa no se mostró interesada en darla. De modo que comenzó una especie de guerrilla. Viajó a Suiza a la sede de Nestlé con el fin de provocar una reacción. Y la reacción no se hizo esperar. En las semanas sucesivas recibí algunas llamadas de emisoras alemanas con las que trabajaba porque la sede de Nestlé en Frankfurt las había contactado para tratar de impedir la difusión. Le preguntaron a la televisión alemana cómo pudimos rodar ese reportaje y mi emisora alemana respondió que todo era correcto. Los hechos eran ciertos y que el reportaje se televisaría. Lo cual era muy importante para mí, por supuesto, pero trataron de impedir la transmisión de todas las formas posibles. El lado oscuro del chocolate fue un éxito internacional y provocó el debate abierto. Las empresas juraron implementar mejoras y anunciaron proyectos humanitarios. Mistrati quiso verificarlos en un segundo documental y de verdad hubo un cambio. No le volvieron a otorgar el visado para Costa de Marfil. Hay muchísimo dinero en el juego. Es un gran negocio. Por eso el gobierno no quiere que un tipo como yo venga a interferir en sus actividades porque trabaja en estrecha colaboración con Nestlé, por ejemplo. y la empresa tiene mucha influencia en Costa de Marfil. Está allí desde hace más de 50 años. De modo que hay una relación muy cercana entre el gobierno de Costa de Marfil y Nestlé. Finalmente logró una entrevista con Nestlé. Dijeron que no sabían nada al respecto y que estaban haciendo todo lo posible. El documental de Mistrati se exhibió en todo el mundo excepto en la patria de Nestlé. Creo que las emisoras suizas tenían miedo a Nestlé, miedo a emitir este reportaje. No tengo pruebas pero compraron el documental. Sabían de antemano el tema que se trataba y tenían una copia del reportaje. En mi opinión tuvieron miedo a Nestlé y no se atrevieron a mostrarlo. La escenografía en la que vivimos tiene un diseño intrincado y los fabricantes no quieren que se difundan imágenes de lo que sucede detrás de la escena. Mientras no aparezca ningún logotipo de comercio justo no queda claro en qué condiciones se elaboró por ejemplo nuestro chocolate. Actualmente la esclavitud es una parte integral de la economía mundial. Pero ¿por qué los esclavos son tan baratos? ¿Por qué el precio de un ser humano es tan bajo? ¿Por qué las personas son desechables? Una de las razones principales es la explosión demográfica mundial. En el pasado no había suficiente gente para esclavizar por eso el precio era alto. Es una cuestión de oferta y demanda. En la actualidad suponemos que hay unas 600 millones de personas en todo el mundo que corren el riesgo potencial de la esclavitud. Las investigaciones de ese tipo no son inofensivas. Así lo ejemplifica el caso del periodista francés Guy-André Kiffer quien también investigó sobre el cacao en Costa de Marfil. Cuando quiso reunirse con un informante fue secuestrado y desapareció sin dejar rastros. Su cuerpo jamás fue encontrado. Creo que es fácil reconocer que cuando se deja la gestión en manos del mercado se hacen cargo las personas más crueles y brutales porque esa es la forma de recaudar la mayor cantidad de dinero. Si no tiene si no te importa si son niños o esclavos los que fabrican tus productos o si se destruye el medio ambiente entonces es más fácil hacer dinero. También en Copenhague nos encontramos con el cineasta Frank Piaseki-Poulsen. Él se topó con el tema de la esclavitud a través de otro producto. En 2007 leyó un informe de la ONU acerca de un vínculo entre los teléfonos móviles y la guerra del Congo. Se trataba de las reservas de coltán de las minas africanas. El coltán es indispensable para la tecnología celular. Se podría hacer el mismo documental sobre los zapatos que uso o los jeans o la mayoría de nuestros alimentos. Para mí esto es solo un ejemplo de cómo nuestro modo de vida se basa en el sufrimiento ajeno. Poulsen hizo varios viajes a las minas más grandes y desacreditadas de Congo Oriental. Durante días caminó por senderos de la selva, por zonas despobladas. Un riesgo mortal. En realidad una operación suicida. Funcionarios de la ONU le habían advertido varias veces que no se aventurara en esa área. En cierto modo fue como entrar a las puertas del infierno. Viajé a muchos países pobres. Trabajé mucho en los barrios marginales de Nairobi. He estado en diversas zonas de guerra, pero jamás había visto algo como esto. Era realmente el infierno en la tierra. Hace cinco años esto era selva. Hoy trabajan aquí entre 15.000 y 20.000 personas. Como una vez Joseph Conrad escribió la tortura, el asesinato y la locura movidos por la codicia por el marfil en su novela El corazón de las tinieblas, hoy es avidez por el coltán del que se obtiene el tantalio. Las minas están controladas en gran parte por grupos mercenarios. También por unidades individuales del ejército congoleño que renunciaron al gobierno. pulsen penetra con la cámara hasta los pozos de las minas, hasta lo más profundo del oscuro corazón de África, de donde proviene el material para nuestros teléfonos inteligentes. Los grupos armados controlan las minas y todo lo que entra y sale debe pagar impuestos o lo que ellos llaman impuestos. Hay que pagar para entrar y para salir. Y el costo de vida en la zona minera es sumamente alto porque todo se graba, la comida y todo lo que ingresa y se transporta a través de la jungla. De modo que el precio de una comida o una bebida es sumamente elevado. También hay que pagar mucho dinero por un lugar donde dormir. Por lo tanto, la gente no puede permitirse el lujo de volver a salir. Es una forma pérfida de esclavitud moderna. En algunas minas, los trabajadores reciben un salario mínimo que les permite alimentarse. Se quedan en parte por voluntad propia, pues carecen de cualquier otra alternativa de vida. En otras minas, los mantienen esclavizados con métodos violentos. Había niños pequeños de 11, 12 o 13 años de edad. Salían de estos agujeros y parecían obras de arte porque tenían el rostro cubierto de lodo. Cuando el lodo se secaba, parecían estatuas y hacían así con los ojos porque salían por primera vez al sol después de haber pasado días enteros bajo tierra. los hoyos se rompen permanentemente y se derrumban. Nadie se toma la molestia de sacarlos y así muere gente todos los meses en estos pozos. Al igual que su colega Mistrati con el caso de chocolate, lo más difícil fue conseguir una entrevista con los fabricantes de teléfonos móviles. Pulsen probó con Nokia, una empresa que se presenta como líder de mercado socialmente responsable. Es bastante gracioso porque nadie atendió el teléfono durante un año entero para hablar conmigo sobre la posibilidad de una entrevista. Es un poco raro no poder comunicarse con nadie en una empresa de telefonía. Cuando finalmente Nokia se atreve a aparecer frente a las cámaras después de un año, intenta las noticias de las mismas excusas y promesas de Nestlé. Argumentan que no se puede controlar de qué minas provienen las materias primas. Ellos también afirman que están haciendo todo lo posible. En Alemania hay unos 114 millones de conexiones de telefonía móvil. En 2014 se vendieron unos 2.000 millones de teléfonos móviles en todo el mundo. Solo en Estados Unidos se sancionó una ley que obliga a las empresas a probar el origen de los llamados materiales de conflicto. La ley solo asegura que las materias primas no financien conflictos armados. No contempla la mano de obra esclava. Pensemos en un país como Ghana. Hay cientos de miles de personas esclavizadas que trabajan en minas de oro. Este oro fluye directamente a la economía de Ghana. El gobierno de Ghana recauda mucho en impuestos. Es el oro de un negocio criminal. El oro de los esclavos llega a nuestros dedos, a nuestras joyas y nadie hace nada al respecto. Lo mismo vale para muchos otros países de África. Es como si viviéramos en un mundo ilusorio. Como actores en un decorado que han olvidado que fuera del teatro existe un mundo totalmente diferente que se desarrolla en tierras lejanas. Menos personas aún imaginan que la esclavitud también existe en Alemania. Hablamos de condiciones similares a las de la esclavitud. Es decir, que alguien ejerce tanto control sobre otra persona que puede forzarla a trabajar bajo determinadas circunstancias similares a las de la esclavitud y el término penal para ello es trata de personas. Si en el pasado era principalmente la prostitución forzada, los investigadores se topan actualmente en Alemania con condiciones de esclavitud en la industria y en el sector de servicios. Los afectados son fundamentalmente un ejército de personas ilegales que viven en Alemania. Las autoridades judiciales y aduaneras parecen abrumadas ante la trata de personas. Los responsables están bien conectados. Las víctimas, amedrentadas por la violencia e ignorantes de sus derechos, a menudo se niegan a declarar. Entre tantos sabemos de casos en una variedad de sectores de Alemania. Lo que se menciona una y otra vez lo que se sabe es la industria de la construcción, la cárnica, la gastronomía, el servicio doméstico y de enfermería. Pero también hay otros sectores. Tuvimos casos en un estudio de manicuría, en la extracción de turba o venta de periódicos. En el índice de esclavitud creado por Kevin Bales, Alemania aparece con unas 10.500 personas esclavizadas. Las autoridades alemanas solo han descubierto una fracción. Por ejemplo, en 2013 concluimos 51 procesos de indagatoria sobre trata con fines de explotación laboral y 425 de explotación sexual. Sabemos que solo es una parte muy pequeña de lo que representa la trata de personas en Alemania. Falsas promesas, secuestro de documentación, amenazas de violencia. Las víctimas liberadas son deportadas. Sobre todo, la protección de las víctimas sigue siendo un problema político. a pesar de que en la Unión Europea se adoptaron claras directivas. Quiere decir, como dice en ese documento de la Unión Europea, que las víctimas de trata de personas tienen derecho a una indemnización en Alemania. Si usted fue víctima aquí, el Estado debe compensarlo. Eso debe implementarse por ley y hasta ahora no es el caso. Christoph Strasser es delegado del gobierno federal alemán para la política de derechos humanos. Queremos que nos diga si se trató a nivel político el tema de los refugiados africanos esclavizados en las plantaciones de Almería. Debo decir que no tengo conocimiento del caso. El delegado de derechos humanos representa el compromiso voluntario del gobierno federal alemán de abogar por los derechos humanos en todo el mundo. Puede registrar una protesta, pero nada más. Acabo de regresar de Indonesia. Soy el primer político extranjero de alto rango que pudo volar a Papúa. Ya no sé cuándo oí por última vez algo sobre Papúa en los medios alemanes. En el contexto de proyectos industriales, ahora de Estados Unidos, se margina y se pisotea la población indígena. No tienen derechos, reina la impunidad. Llego y observo la situación, se lo comunico a nuestros socios y dicen que hacen todo lo posible y así día tras día. Lo mismo sucede todos los días en la oficina de German Watch. Aquí se ocupan de las cifras actuales de violaciones de derechos humanos de empresas alemanas en todo el mundo. Un estudio de la Universidad de Maastricht investigó una base de datos de acusaciones contra empresas. Es la base de datos de humanrights.org. Allí se recopilaron en los últimos diez años mil ochocientas acusaciones contra empresas. 87 de ellas son alemanas. De modo que Alemania está en el quinto puesto de acusaciones contra empresas en relación con la violación de derechos humanos en la cadena de suministro. En 2011, Naciones Unidas sancionó principios rectores para la economía y los derechos humanos. En Alemania, su aplicación ha sido postergada hasta el momento. Esto ha de modificarse con el Plan de Acción Nacional acordado en 2014 titulado Empresas y Derechos Humanos. Sin embargo, hay resistencia de parte del ala empresarial conservadora del gobierno de coalición. Ellos apuestan al compromiso voluntario. Pero como demuestra la experiencia, los derechos humanos no estuvieron siempre subordinados cuando se trataba de intereses económicos o estratégicos. Ningún gobierno ha liderado jamás en materia de derechos humanos. Siempre corren detrás de ellos. Si nos fijamos en la historia de los gobiernos y de la esclavitud, descubrimos que en toda la historia de la humanidad, sobre todo en los últimos 200 años, la esclavitud nunca fue el tema más importante de un gobierno. De modo que si hay motivos diplomáticos, comerciales, políticos, militares para ignorar la esclavitud, los gobiernos la ignoran. Así es como el Reino Unido lideraba la abolición de la esclavitud en el siglo XIX, pero la industria textil inglesa elaboraba el algodón cosechado por los esclavos de los estados confederados. Las empresas arguían que estaban obligadas a comprar el algodón más barato para ser competitivos y el gobierno representaba los intereses de la economía. Hubo una enorme controversia en torno a esto. Muchos opinaban que había que evitarlo. Otros decían que en el país era legal. Son los mismos argumentos que se esgrimen actualmente. Hay que comprarles a los países en vías de desarrollo aun cuando es perjudicial para la gente. No es una forma de ayudarlos y así sucesivamente. Si miramos un mapa mundial de la esclavitud moderna, se nos presenta una variedad alarmante de productos elaborados actualmente por esclavos. Bienes de consumo, servicios y materias primas incluidos en el flujo global de mercancías. Parte de un sistema económico mundial cuyos beneficiarios también somos nosotros. Para los esclavos del siglo XXI, Kevin Bales acuñó el término de personas desechables. Las personas como mercancía barata a la que se le niegan sus derechos. Bales considera que la responsabilidad es de la política global y en definitiva de las empresas que se benefician con la mano de obra esclava. Vi los cuerpos de esclavos asesinados en Brasil después de un mes de esclavitud. Vi los cadáveres de esclavos en India asesinados porque querían ser libres. Creo que los gerentes de las empresas donde la esclavitud es parte de la cadena de suministro tienen mayor responsabilidad que los consumidores porque sacan un provecho económico y viven de esos productos. de los por ley en todos los países del mundo y sin embargo existe en todas partes. La explosión demográfica, la pobreza y la impunidad han fomentado un sistema de esclavitud moderna. sabemos de la esclavitud solo por el oscuro pasado. por supuesto que no creemos que sea un fenómeno aislado en algún lugar del mundo. También aquí hay numerosos informes sobre prostitución forzada pero esas son las áreas de exclusión de nuestra sociedad. Nosotros jamás compraríamos productos hechos por esclavos. Hoy tengo la sensación de que soy culpable por el solo hecho de entrar al supermercado como si yo mismo fuera un delincuente. Hace 10 años Tieta Vainen viajó largamente por Marruecos y España. Se encontró con muchas personas que le contaron sus historias. Eran historias de inmigrantes ilegales en busca de una vida mejor que se encontraron como esclavos bajo los toldos de plástico de Almería. De eso surgió un cómic estremecedor titulado Manos Invisibles. La travesía cuesta 2.500 euros. Se endeudan. Hipotecan su futuro con la esperanza de saldar la deuda rápidamente. Durante el viaje a España donde un breve estrecho se para el primer mundo del tercero arriesgan la vida en embarcaciones no aptas para navegar. Allí termina para muchos el sueño de una vida mejor. ¿Verdad? Solo muy poco suponen lo que sucede bajo los toldos plásticos de la ciudad española de Almería. Los invernaderos cubren una superficie equivalente a 80.000 estadios de fútbol. De aquí proviene la fruta y la verdura de invierno de Europa. Una gran parte es para los supermercados alemanes. El dibujante y diseñador finlandés Vile Tieta Vainen pudo mirar bajo los toldos plásticos y detrás de las bambalinas de nuestro mundo aparentemente perfecto. ¿Verdad? Norte de la India Los activistas de la organización abolicionista Free the Slaves Liberen a los esclavos están en acción. Deben actuar rápidamente antes de que el dueño de la fábrica se entere de la razia. Encuentran a 24 chicos en el recinto de la fábrica. Fueron atraídos por traficantes de esclavos de sus aldeas y esclavizados. Creíamos que podríamos ganar dinero pero todo lo que conseguimos fueron golpes. Trabajamos desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Nos azotaban ante el menor error. Después de 200 años de lucha contra la esclavitud está prohibido la guerra. Los que logran llegar a la Europa prometida a menudo terminan como esclavos en las enormes plantaciones de los invernaderos de Almería. Los trabajadores ilegales viven en terrenos abandonados de antiguos invernaderos. El suelo está completamente contaminado envenenado con fertilizantes sales y pesticidas que se han rociado allí durante décadas. Arman sus chozas con todas las cosas la basura que encuentran allí. unos 40.000 inmigrantes ilegales trabajan aquí en un mundo paralelo.